Hablamos una nueva sección aquí en el canal de YouTube. Soy Gustavo Parodi desde Argentina para el Mundo y esta vez vamos a hablar de un documental. Un documental que me llamó poderosamente la atención que es el de Guillermo Pérez Roldán. Vamos a ver la introducción y enseguida les cuento un poquito mi impresión al respecto. Bueno, esta es nueva sección aquí entonces en el canal. Series, documentales, películas relacionados con el tenis principalmente pero también podemos abordar algún otro deporte de raqueta. Guillermo Pérez Roldán. Guillermo es un poco más grande que yo. Yo tengo 44. Él fue como de la generación anterior y realmente siempre se destacó por su nivel de tenis, por su tenacidad, por su garra, por sus muy buenos resultados en una época donde el tenis argentino estaba creciendo pero todavía no había llegado, por ejemplo, ni al nivel de Vilas Oclerc ni tampoco lo que vino después con la legión. Pero si bien era un poco Vox Populi la intensidad en el entrenamiento del padre de Guillermo, Raúl, para con su hijo y para con su hija Mariana, el documental y contado en boca principalmente del protagonista, del propio protagonista Guillermo, es realmente escalofriante y de alguna manera hace pensar un montón cómo es la relación de los padres, de los padres entrenadores, de los entrenadores para con los chicos. Pensemos que un entrenador muchas veces pasa más tiempo con el jugador o la jugadora que sus propios padres, ¿sí? Y además, bueno, viajan, están lejos de su hogar y demás. Pero lo que cuenta Guillermo es terrible. Los golpes, el maltrato, no sólo psicológico, sino físico. Y que inclusive lo llevó a intentar quitarse la vida dos veces. Fíjense qué tan lejos se llega con el daño que Guillermo Pérez Roldán lo pensó dos veces. Una con un arma y otra con un auto que a 200 kilómetros por hora también es un arma. ¿Sí? Entonces, la verdad que el documental de tres capítulos relativamente cortos, de aproximadamente media hora, es bastante llevadero. Da para ponerse a pensar muchísimo. No sólo la historia de Guillermo puntualmente, sino en manos de quien nosotros dejamos a nuestros hijos entrenando. No sólo en el tenis, sino en cualquier otro deporte. Por eso yo digo, sostengo permanentemente, que los profesores, entrenadores, monitores, deben ser formadores de personas. Donde el tenis, en este caso, pero podría ser el fútbol tranquilamente, termina siendo secundario en algún punto y hasta cierta edad. ¿Sí? Hay que formarlos para la vida, hay que formarlos en los valores del deporte. Y después, por supuesto, sí, si el nivel ya va para el profesionalismo y demás, hay que ponerse un poco más firme con algunas cuestiones, principalmente de los hábitos, del enfoque, de la concentración, de no desperdiciar las oportunidades y también de estar realmente metido en lo que tiene que ver con el profesionalismo, ¿no? La vida sana, el descansar la cantidad de horas correspondiente, tratar de estar lejos de las diferentes tentaciones que se nos van presentando a lo largo de nuestras semanas dentro del tour. Pero volviendo al tema de Guillermo Pérez Roldán, es realmente conmovedor como un gran proyecto tenístico. Termina inclusive perdiendo su carrera por defender al padre, que dicho por sus propias palabras, él odiaba por cómo se había presentado en el entrenamiento y en su vida. En una estación de servicio, dos personas le están pegando a Raúl, Guillermo lo ve, se mete, se sacó y empezó a pegarle a estas dos personas de manera tal que su muñeca nunca pudo recuperarse para volver a jugar al tenis profesional. Y como si fuese poco todo esto, después Guillermo termina descubriendo que el padre inclusive se había quedado con su dinero ganado en buena ley y por su trabajo tenístico desde muy joven. Es decir, que todo su sacrificio, lo que se bancó, el esfuerzo, inclusive el maltrato, le sirvió para muy poco para el día después. Le recomiendo que lo vean, la pueden encontrar en Star Plus. Y realmente da para pensar un montón de cuestiones. Donde Guillermo habla en primera persona, donde Raúl habla en primera persona, y también hay algunos testimonios como, por ejemplo, creo que se destaca el de Mariano Zabaleta. Pero no me quiero quedar en este caso solamente, y quiero que pensemos en el verdadero rol del formador y los cuidados que debemos tener como padres. Y a su vez, no naturalizar diferentes cuestiones. Que si bien estamos hablando de 30 años atrás aproximadamente, y había algunas cuestiones por ahí diferentes a lo que es ahora, digamos, el daño es el daño. La palabra mal ejercida es una palabra que hace mucho daño. Un golpe hace daño. Y principalmente, dominarte mentalmente hace mucho daño. Así que, pensemos en esto, ¿no? En el futuro de los chicos, en formar como entrenadores, y vean este documental que realmente a mí me conmocionó muchísimo. Y ojalá que esto sirva para que no haya casos a futuro. Los dejo entonces aquí en el canal. Recuerden suscribirse al canal si les gustan los videos que estamos subiendo con diferentes tipos de contenido. Soy Gustavo Parodi desde Argentina. Aquí también pueden apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones a este canal de tenis, entrevistas, consejos, actualidad. Y ahora les sumamos esta sección de series, películas, documentales. Nos vemos la próxima.